Está en el fin de hoy el mundo, pero está en el principio de la vanguardia de esta materia gracias a la Corte Provincial y en este momento, gracias a que todos los poderes provinciales, tanto la Gobernación como la Legislatura, está trabajando, la Municipalidad también, están trabajando en la materia y esto de hacerlo articuladamente y en forma transversal todos, bueno, aporta mucho más porque los esfuerzos son comunes y a la comunidad esto le viene muy bien. Yo hablé de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que como dije es la única corte del mundo que tiene una oficina así, y ahí se atienden desde hace 8 años completos, mañana, tarde, noche, día de semana y fin de semana, 24 horas, los casos de violencia doméstica, están viniendo más o menos 1.000 casos por mes que se atienden, así que hemos atendido, no sé si son 190.000 o algo así en todos estos años. Es un drama, afortunadamente tienen donde venir, claro, en la capital federal, en algunas provincias también porque hay algunas provincias que tienen oficina de violencia doméstica, pero Tierra del Fuego no es una de ellas, lamentablemente. También menciono que se han acrecentado los femicidios, digamos, en el país. Efectivamente, en el año, desde que hacemos el registro de femicidios, en el año 2014 hubo 225 femicidios y en el año 2015, 235, pese a todo el trabajo, aumentaron. Y vamos a ver en este año 2016, que vamos a saberlo cuando empiece el 2017, después de hacer el recuento del año, cuántos hay. Pero por los números que estamos viendo en la prensa, no quiero ni pensar lo que pueda ocurrir. Esperemos que sea más una sensación y que no sean tantos, vamos a ver. Habló también de la creación de un registro de trata que está en construcción. ¿Qué variables tendría en cuenta? Bueno, eso justamente no lo puedo adelantar demasiado porque como está en construcción, todavía depende de los acuerdos y los consensos con los que van a participar. Así que no quiero adelantar, aunque la Corte ya los tiene armados. Y estamos empezando a progresar en hacer el registro como para ver a fin de año, fin de año, principio del año que viene, tal vez podamos presentar cómo va a ser este registro. Por otro lado, hizo hincapié con respecto a las casas de justicia. Bueno, ha destacado la apertura de las mismas en Tierra del Fuego. ¿Por qué es importante? Bueno, en Tierra del Fuego hay una casa de justicia, la de Tolwin, que yo he visitado más de una vez. Me parece muy importante, es muy linda. Además, realmente a toda la población la tiene muy contenida. Yo en su momento he hablado con el Intendente Quino, que ha puesto un terreno a disposición para hacer una nueva casa más grande. Esto es muy importante porque la casa es chiquita, es muy chiquita, y entonces no alcanza. Y como acude todo el mundo, para cada vez más problemas necesitamos ampliarla. ¡Suscríbete al canal!